...estamos viendo imágenes de esta misma semana... ...es el patio central del Parlamento de Cantabria... ...y es el acto que tuvo lugar en el seno de la Cámara Cantabra... ...celebrando un año más... ...el aniversario de la Constitución Española de 1978... ...en imagen el presidente del Parlamento, José Antonio Cajigas... ...fíjense, pues un patio central a rebosar... ...con todas las autoridades, invitados y demás... ...fue, si me lo permiten, un buen aniversario... ...yo creo que estuvo bien, porque además estuvo centrado en algo... ...para lo que se supone que sirve la Carta Magna... ...que es defender y tener y recoger derechos... ...en este caso, los derechos de los discapacitados... ...de personas en colaboración con el CERMI... ...bueno, pues hubo al inicio de ese acto... ...una serie de personas tomaron la voz... ...y reivindicaron sus derechos, a pesar de tener una serie de problemas... ...sus derechos, precisamente, recogidos a la Constitución... ...como digo, esta semana ha sido 6 de diciembre... ...ha vuelto a ser un nuevo aniversario de la Constitución... ...el 33º... ...y vamos a aprovechar, si les parece bien... ...para con representantes de los dos partidos mayoritarios... ...y, en España, y también el representante institucional... ...el máximo representante del órgano de representación... ...institucional democrático, el Parlamento de Cantabria... ...su presidente, José Antonio Cajigas... ...hablar de la Constitución, porque si hay un momento... ...es este, ¿por qué no? Este entorno del 6 de diciembre, esta semana del 6 de diciembre... ...que no todo van a ser puentes, no todo van a ser fiestas... ...es vigente la Constitución, hay que modificarla... ...sabemos que sí, se va a modificar... ...es una de las primeras medidas, si no la primera, que lo ha dicho... ...el nuevo presidente del gobierno, Mariano Rajoy... ...es lo que va a hacer, ese famoso artículo 135... ...hay que modificarla más... ...ha cumplido expectativas, lo que se votó en el año 78... ...vamos a aprovechar a hacer un pequeño debate sobre ello... ...porque al fin y al cabo, la ley de leyes, la carta magna... ...la Constitución, abarca todo... ...se pone y se mete en todos los aspectos de nuestra vida... ...y creo que es importante, don José Antonio Cajigas... ...muy buenas noches... ...hola, muy buenas noches... ...muchas gracias por estar aquí una vez más... ...como presidente del Parlamento de Cantabria... ...un placer estar... ...estuvo, creo que le han alabado bastante... ...el discurso suyo de este martes, ¿no?... ...bueno... ...perdón, sí, martes, martes... ...sí, evidentemente lo que me llega a mí... ...son siempre noticias positivas... ...pero uno que ya tiene mucha experiencia... ...no le ha llegado ninguna crítica... ...pero bueno, también pueden llegar críticas... ...y es natural que también pueda haber críticas... ...eso es natural... ...pero cuando uno ya tiene muchos años... ...pues uno ya sabe que cuando estás en cargos como estos o tal... ...pues normalmente hay muchas palmaditas en el hombro... ...y además pues te llegan solamente cosas... ...cosas favorables o agradables... ...y otras muchas cosas... ...por lo menos en la conversación vis-a-vis... ...otra cosa es lo que se diga por detrás, ¿no?... ...pero en la conversación vis-a-vis pues otras cosas se ocultan... ...en cualquier caso... ...pues yo lo que puedo decir es que intentamos hacer un acto... ...alrededor de las personas... ...en este caso de las personas discapacitadas... ...y que efectivamente como usted comentaba al principio... ...la Constitución sobre todo es un reconocimiento de derechos... ...de los ciudadanos, de los españoles, ¿no?... ...y nos parece que esos derechos... ...pues en primer lugar tenemos que reconocerlos, conocerlos... ...y visualizarlos de las personas... ...en el caso de las personas que más lo necesitan... ...y por eso pues pensamos... ...que realmente una forma de celebrar la Constitución... ...es visualizar la situación de esas personas... ...y ver que entre todos tenemos que ayudarlos... ...aquí lo que se trata y yo creo que la Constitución... ...lo que pensamos es que había que por un lado... ...poner en valor las personas que lo necesitan... ...y que realmente tenemos que trabajar... ...y ayudarles todos y apoyarles en todo lo que necesiten... ...y por otro lado pues teníamos que reconocer también... ...el mérito, la capacidad y la orquesta que cerró el acto... ...pues son de chicos y chicas realmente brillantes... ...cántabros que están estudiando la carrera superior... ...que están fuera de Cantabria... ...y por un lado pues empezamos con personas... ...que necesitan nuestro apoyo... ...y por otro lado estamos al final diciendo... ...reconociendo el valor de otras personas... ...que como ellos tienen esas posibilidades... ...pues lo que se trata es simplemente reconocerles... ...el mérito que tienen ¿no? ...bueno yo creo que lo uno y lo otro debe compaginarse... ...y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo... ...y me parece que efectivamente todos los grupos políticos... ...y todas las personas yo creo que estamos de acuerdo... ...en esos planteamientos... ...que nos podemos sumar todos sin ninguna dificultad. ...verdaderamente de verdad sobresalientes esos jóvenes de la orquesta... ...a mí incluso me llamó la atención algún violín... ...verdaderamente además unas ejecuciones sorprendentes... ...para las que tenían... ...un discurso José Antonio en el que aunó la austeridad... ...o la defensa de la austeridad con también... ...esa defensa de los derechos de las personas discapacitadas... ...y unos cuantos incluso cita a Cicerón... ...cuál me ha sorprendido gratamente... ...no José Antonio. Porque la historia... ...hay que aprender de la historia ¿no?... ...yo no soy partidario de estar mirando hacia atrás... ...continuamente... ...pero sí que hay que aprender... ...de las cosas que han pasado... ...en años anteriores... ...tanto de lo que hemos hecho bien... ...como de lo que hemos hecho mal... ...y los españoles como nación hemos hecho muchas cosas bien... ...y también hemos hecho cosas mal... ...porque no... ...hay que reconocerlo también... ...es cierto... ...entonces las cosas que hemos hecho mal... ...es simplemente se trata de decir... ...no debemos repetir lo mismo... ...y aquellos casos que hemos actuado correctamente... ...y que... ...lo hemos hecho bien... ...y que... ...y que... ...en momentos de dificultad y de crisis... ...como estamos ahora mismo ¿no?... ...que no es una... ...un problema de crisis solamente de Cantabria... ...ni de España... ...es... ...la crisis es mucho más amplia... ...y mucho más general... ...y tenemos una crisis en Europa... ...y... ...yo diría que hasta más allá ¿no?... ...pero... ...por lo menos en Europa... ...pues decimos... ...oiga... ...de esta situación... ...¿cómo salimos?... ...pues mire... ...o salimos entre todos... ...y trabajando entre todos... ...o... ...o... ...tendremos muchas más dificultades para salir... ...y un ejemplo claro... ...hablando de la Constitución... ...porque se... ...ayer... ...eh... ...tocaba hablar... ...o el día 6 de diciembre... ...tocaba hablar de la Constitución... ...pues cómo se hizo la Constitución... ...la Constitución se hizo... ...en unos años muy complejos... ...muy difíciles... ...no solamente desde el punto de vista político... ...que lo era porque salíamos de una dictadura... ...sino también desde un punto de vista económico... ...la situación en los años que se hizo la Constitución... ...era una situación económica... ...mala... ...malísima... ...y sin embargo... ...pues se buscaron acuerdos... ...y se llegaron a acuerdos... ...y se establecieron esos acuerdos... ...y al final se salió... ...yo creo que es un ejemplo... ...no para hacer lo mismo... ...porque cada época y cada momento es distinto... ...no se puede pensar ahora hacer lo mismo... ...pues de treinta y tantos años de democracia... ...que lo que... ...que lo que se hizo en un paso de... ...la transición de la dictadura a la democracia... ...pero que sí que se puede hacer... ...pues algunas cosas parecidas... ...en el sentido de... ...de grandes acuerdos... ...de grandes pactos... ...que me parece que son absolutamente necesarios... ...en estos momentos de dificultad. ...bebiendo precisamente de ese espíritu de la Constitución... ...que se redactó... ...se firmó y se aprobó... ...con una generosidad... ...y una altura de miras políticas e históricas... ...que probablemente en parte... ...y esto es opinión personal... ...probablemente en parte hemos perdido. Tenemos también el Partido Popular... ...representado por don Julio Bartolomé... ...el Partido Socialista... ...representado por don Juan Guimerans... ...los dos diputados del Parlamento de Cantabria... ...si me permiten... ...don Juan, don Julio... ...tenemos tertulia por cierto... ...estoy fijándome de las tres Jotas... ...Juan, Julio y José Antonio... ...vamos a ver cómo informaban... ...de precisamente los servicios informativos... ...está bien Francisco José... ...está bien Francisco José... ...bueno sí, yo lo tengo de segundo... ...bueno, pues cuatro Jotas, está bien... ...cómo informaban, les decía... ...los servicios informativos de Tele Bahía... ...sobre ese acto... ...que tuvo lugar este martes... ...en el Parlamento de Cantabria. La crisis económica... ...y el papel que puede desempeñar... ...nuestra Carta Magna... ...marcaron la conmemoración... ...del trigésimo tercer aniversario... ...de la Constitución Española... ...en el Parlamento de Cantabria... ...un acto especialmente dedicado... ...a las personas con discapacidad... ...y que contó con la asistencia... ...de diputados regionales... ...miembros del gobierno... ...y autoridades municipales... ...el presidente de la Cámara... ...presidió los actos... ...con un discurso centrado... ...en la realidad socioeconómica del país... ...José Antonio Cajiga... ...se mostró partidario... ...de recuperar el espíritu de la transición. Si, como ya advertía Cicerón... ...la historia debe ser maestra de la vida... ...estimo... ...que también ahora debiéramos retomar... ...el espíritu de la transición... ...y suscribir grandes políticas de Estado... ...entre las principales formaciones... ...políticas y sociales. Estoy propunando... ...un gran pacto social y económico... ...de todos los agentes sociales. El pacto por sí mismo... ...aportaría credibilidad... ...y recuperación de la confianza... ...en nuestro país... ...que en principio... ...es lo que más se necesita". Cajigas también reclamó... ...un rearme ético y cívico... ...y una reestructuración... ...de las relaciones entre el Estado... ...y las comunidades autónomas... ...para evitar duplicidades. Testimonio de los tiempos... ...luz de verdad... ...vida de la memoria... ...maestra de la vida... ...es lo que decía Marco Tulio... ...escribió... ...o dejó escrito... ...Marco Tulio Cicerón... ...sobre la historia. Don Julio Bartolomé... ...tenemos en ciernes... ...una nueva modificación... ...de la Carta Magna... ...pactada... ...por los dos grandes partidos... ...Partido Socialista... ... y Partido Popular... ...que no es baladí... ...que introduce... ...una cuestión... ...bastante importante. Sí, que es el techo... ...el techo de gasto. Vamos, es algo... ...está en relación... ...con lo que decía antes... ...José Antonio... ...ha habido evidentes errores... ...en la gestión económica... ...no sólo a nivel... ...nacional... ...sino a nivel... ...como mínimo... ...de toda Europa... ...porque había que haber también... ...Estados Unidos... ...y no está... ...con las mismas... ...dificultades... ...con una economía basada... ...o un crecimiento económico... ...basado excesivamente... ...en el endeudamiento... ...a todos los niveles... ...y naturalmente... ...eso requiere una corrección. ...el hecho... ...de que haya habido un acuerdo... ...para establecer... ...un techo de deuda... ...y para limitarlo... ...tampoco es nada nuevo... ...porque para llegar a acceder... ...al euro... ...a la moneda única... ...también hace años... ...hubo necesidad... ...de llegar a ello... ...y hubo también... ...una ley de estabilidad presupuestaria... ...y un... ...y el pacto también... ...de la Unión Europea... ...también había un... ...un techo de gasto... ...lo que ocurre... ...que luego se fue relajando... ...y se estimó... ...que había que hacerlo... ...en periodos largos... ...que iba a haber problemas... ...económicos... ...que durante ese tiempo... ...se relajasen las condiciones... ...y se pudieran endeudarse por encima... ...pensando que en los momentos buenos... ...se iba a reducir luego... ...el déficit y la deuda... ...la experiencia ha demostrado... ...que no ha sido así... ...que contra más se acumulaba... ...el déficit y deuda... ...más agravaban las cuestiones... ...y más difícil se volvía... ...el poder... ...la devolución de la deuda... ...lo cual genera la desconfianza... ...que ha desencadenado... ...de la situación actual... ...por lo tanto yo creo... ...que es muy positivo... ...que los grandes partidos... ...se hayan puesto de acuerdo... ...en ese punto concreto... ...en ese aspecto... ...el Juan... ...bueno pues... ...como ya llevamos un ratito... ...de tertulia... ...sobre todo... ...perdón... ...porque hay miembros de su partido... ...que no se han... ...estado tan de acuerdo... ...hay algún diputado nacional... ...que... ...por parte... ...especialmente del Partido Socialista... ...no son muchos... ...de hecho se cuenta... ...con los dedos de una mano... ...primero para... ...trivializar un poco... ...la solemnidad... ...pues menos mal... ...que nos falta una jota... ...porque si no seríamos un jamón... ...a cinco jotas... ...pero... ...nos falta... ...un buen jamón... ...sí... ...buen jamón... ...por otro lado... ...simplemente... ...avalar lo que... ...lo que ha dicho el presentador... ...de dar... ...voz a los sin voz... ...incluso... ...no metafóricamente... ...también participaron personas... ...sin voz... ...no solamente con... ...con una discapacidad genérica... ...visual, auditiva, sensorial... ...se ha puesto el Parlamento de Cantabria... ...el listón alto para el año... ...yo creo que... ...esa parte del acto... ...yo la comparto al 100%... ...el discurso institucional... ...como siempre lo hace... ...una persona... ...que para mí... ...tiene todo mi respeto... ...como es José Antonio Cajías... ...eso es una... ...una obviedad... ...de su contenido... ...yo hay partes que asumo... ...de la A a la Z... ...y otras partes... ...con las que discrepo... ...pero creo que no es el momento... ...para plantear... ...una discrepancia... ...sobre el contenido... ...sobre el contenido del mismo... ...no... ...hay afirmaciones... ...categóricas... ...que algunos de los que estábamos allí... ...pues discrepamos... ...pero... ...en un acto de cortesía... ...en un acto institucional... ...pues... ...ya tendremos tiempo... ...de reflejar... ...ese tipo... ...ese tipo de discrepancias... ...no... ...en cuanto a la Constitución... ...en sí misma... ...no... ...yo soy una de las personas... ...que he tenido suerte... ...de pasarme 30 años de mi vida... ...en una pequeña parcela... ...explicando la Constitución... ...por mi profesión... ...profesor de Derecho... ...y nos tocaba... ...hablar de... ...sus orígenes... ...su estructura... ...su contenido... ...y lo hacía en la universidad... ...para personas... ...que eran todos ciudadanos... ...de pleno derecho... ...que era lo primero que les decía... ...sois mayores de 18 años... ...ciudadanos de pleno derecho... ...contemplados en la Constitución... ...y es cierto... ...que en estos momentos... ...estamos en la tesitura... ...de modificarla o no... ...no hay que sacralizarla... ...es una ley... ...una ley hecha por nosotros... ...no voy a recordar... ...las épocas del turno... ...que cada vez que entraba un gobierno... ...lo primero que hacía era cambiar la Constitución... ...hombre, a esta hay que reconocerla... ...que nos ha proporcionado... ...el mayor periodo de paz... ...del que hemos disfrutado los españoles... ...no hay otra... ...en la historia... ...y que es cierto... ...que hay algunas de las cosas... ...que deberían... ...deberían modificarse... ...porque como obra de los humanos... ...pues hay cosas que han funcionado... ...correctamente... ...en la propia Constitución... ...me refiero... ...y otras pues simplemente... ...que no han funcionado... ...que son instituciones básicas... ...pero sí me importa...